Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco edición crowdfunding Estamos en Verkami con David, gracias por venir aquí Y con Green Doom, que quizás, no sé si lo he pronunciado bien Pero ahí está, lo habéis visto quizás en Verkami Está últimamente hace poquito, bueno hace poquito, queda poquito para que termine Y podéis apoyarlo, también queda muy poquito para que se financie Se pedían 12.000 euros, ¿verdad? Y en el momento de grabar este vídeo vamos por los 11.000 y pico O sea que yo creo que podéis incluso estar viendo este vídeo En el momento en el que el juego se ha financiado Pero cuéntanos un poquito acerca de él, un poquito más acerca del juego Pues Green Doom sería un juego de cartas principalmente En el que se combina una fase de deckbuilding con una fase de duelo Ya sería un juego montado para dos jugadores Aunque próximamente tendrá versiones para unos cuantos más Y en general es eso, en líneas generales Un poquitín de deckbuilding típico Y un combate al estilo Magic y demás Pero con mecánicas muy diferentes Y el juego además tiene, ese es un componente El componente principal son las cartas para la base de deckbuilding Pero luego tiene más cosas, ¿verdad? Sí, la verdad es que dentro del juego hay un montón de componentes más pequeños Que los he ido pensando en cara de futuras expansiones y futuras cosas Cosas que son necesarias Sobre todo una de las partes más importantes es el tema de que tendremos un tablero Bastante relevante dentro del juego Más que nada por la colocación de todas las cartas Es un juego que tiene bastante espacio en la mesa Y con un tablero sería más fácil de montarlo todo Tendría un calendario ya que el juego funciona con una serie de turnos delimitada Por lo tanto el juego no se puede hacer eterno Terminados los turnos se acaba la partida y hay un ganador Y aparte de esto tiene una serie de cristales elementales Que serían los cristales que nos colocamos para subir poder Tendríamos también contadores de victoria Para cada jugador un token de iniciativa Hay muchos componentes dentro de este primer core del juego Que sería como el básico Tiene un montonazo de cosas ¿Por cuánto sale la aportación básica? La aportación básica, si es recogida en tiendas, 37 Sería la más barata de todas Y esto que vemos aquí además es prototipo de las cartas Aunque están impresas en calidad, en papel bueno Pero no deja de ser prototipo Luego además van a estar un poquito más claras Lo que son las letras Que veis que se leen bastante forzadas Pero aquí podemos ver un poquito el estilo del arte El arte sí es final, ¿verdad? El arte sí es final A menos de estas ocho cartas ya tenemos el arte final Lo único que actualmente no lo tengo todavía terminado todo Me quedan unas 20-30 cartas Pero bueno, en total eran ciento y pico Así que la ilustradora se ha dado un buen curro Sí, la verdad es que se ha pegado una buena currada Sí, y este será ya más o menos el arte Bueno, más o menos no Este será el arte definitivo Lo único que hemos cambiado Unas pequeñas cositas Como por ejemplo Que el tema del pergamino Sea un poquitín más grande El tema del punto donde se pone el título Ya que pensaba que es algo relevante dentro de la carta Que realmente sea un poco más grande Y sobre todo eso Que hay muchas cartas que se ven bastante forzadas a la hora de leerlas Por el tema de que el diseño estaba bien visto desde el ordenador Pero claro, la iluminación del ordenador es diferente que después ya una vez impreso Entonces cuando pasó dije Vale, pues tengo que ponerlo como más brillante todo para que se lea mejor Bueno, no pasa nada Para eso se hacen los prototipos Que además es muy interesante hacerlos en papel Para intentar ver la imagen que dan de verdad en mano en carta Y decir, vale, esto hay que cambiarlo Esto también, esto también Vale, pues de todas maneras En la campaña ya tienes imágenes buenas De las cartas buenas Pues mira, pasad por la campaña Y lo vamos viendo Cuéntanos un poquito más acerca de la creación de este proyecto De cómo se gestó Game Doon Y cómo ha evolucionado Pues Game Doon se gestó hace más o menos un año y medio Estaba jugando con mi hermano Que la verdad es que nos encantan los juegos de cartas Los juegos de mesa Y yo soy el jugador analítico Él es el jugador de pasárselo bien Y yo soy el jugador de cuando estoy jugando digo Esto le pasa no sé qué Esto le pasa no sé cuántos Esto no me gusta Esto por esto Y él me decía muchas veces Tío, si tanto te quejas de los juegos Monta todo uno Y cállate ya Y déjame en paz Déjame disfrutar del juego Y le dije que no, que no Y al final esta fue una segunda idea Antes que esto estuve planteándome hacer otro juego Con una temática muy diferente Pero bueno, como siempre he sido muy amante de los juegos de cartas Al final me decanté por un juego de cartas Busqué mecánicas que me gustaran muchísimo Como el tema del deck building Y le intenté implementar muchas cosas Que notaba que faltaban en el deck building Porque una de las que yo creo que les faltan más Y es lo que menos me gusta de los deck building Es la cero interacción La interacción Exacto Lo sabía que ibas por ahí Pues este juego intenta paliarlo absolutamente Es decir, tienes que estar todo el rato pendiente De lo que hace el oponente Qué tipo de cristales se coge Qué cartas va cogiendo Tus hechizos Y después hay un momento de combate En el que interaccionas con el otro Claro, todos tus movimientos Durante esa fase de deck building Vienen para prepararte Tu fase de acción De combatir con el otro Por lo cual Viendo lo que él coge Puedes incluso preparar tu estrategia Para defenderlo Exacto Porque ya vemos que aquí Hemos visto un par de hechizos Que eran de diferentes colores En este juego jugamos con una rueda elemental La rueda elemental de tierra, aire, agua y fuego La típica Entonces si ves que el oponente Está yendo a tierra Pues tú vas a fuego Porque el fuego es más fuerte que la tierra Y después eso Dentro de la resolución de los hechizos Dentro del combate Influye bastante El saber al oponente Qué cristales ha ido cogiendo Para tú Cogerte cristales en consecuencia Y demás Tienes que estar muy pendiente del otro Y eso es algo que me gusta Especialmente de Game Doomy Que creo que es lo diferente que tiene Frente a los otros juegos de deck building Sí, a mí también me gusta ese concepto Cuéntanos un poquito Vamos a intentar en breves minutos Aunque jugaremos la partida Contar cómo funcionaría el juego Cómo lo haríamos Para la gente que a lo mejor no conozca Ni siquiera la nomenlatura deck building Que no la use O la gente que no conozca juegos Como el Dominion que la usan O como este tipo de juegos La idea principal sería Que empezamos ambos jugadores Con el mismo mazo de cartas Y digo ambos jugadores Porque estoy interpretando Que echamos a partida 2 Si fuéramos más Todos empezaríamos con el mismo mazo de cartas Y es un juego en el que A medida que avanza la partida Vamos creando nuestro mazo de cartas Lo vamos mejorando Lo vamos haciendo más fuerte Y más adaptable a cada situación Pero siempre dependiendo De unas cartas que salen aleatoriamente Por eso lo bueno que tienen Los deck building Es que son muy rejugables Por el hecho de que Tenemos una pila de 100 cartas De las cuales tan solo hemos 6 Y son esas 6 En las que tenemos que basar Nuestra estrategia O sea, hay una zona aquí En la que están las cartas Que vamos a comprar ¿No? Examenos Y cada uno tiene en la mano X cartas Que son 8 6 Que tendrían 5 5 cartas en mano Entonces la cosa estaría En que los costes estos Que tenemos aquí arriba Son lo que nos cuesta Comprar las cartas Y los efectos sería Esto de aquí abajo Esto es un hechizo Realmente Eso tendría que estar aquí Sería así Y estas son cartas básicas Así que tan solo tendríamos Que tener 4 Aquí como veis Es el coste en horas Este juego No habíamos explicado muy bien La ambientación Es un juego En el que ambos jugadores Somos estudiantes de magia Y vamos a una escuela de magia Y bueno Pues durante nuestros días de estudio Tenemos que gastar Una serie de horas Para ir a conocer A una serie de personajes Para aprender a realizar Una serie de artilugios O para mejorarnos Durante la batalla Yendo a localizaciones Y cogiendo el poder Que tiene esa localización Que ahora mismo No tenemos ninguna localización aquí Pero en el próximo vídeo Sobre lo que veáis aún Sí, les enseñaremos Y eso lo gestionas Con unos personajes Que tienes en tu mano Que son los estudiantes Que son los aprendices Y los negados ¿No? Empezaríamos la partida Con 8 aprendices Y 2 negados Dentro de nuestro mazo Que sería el conocimiento Que tenemos de esas personas Pero a medida que vayamos avanzando La partida Por lo tanto Un aprendiz nos da una hora Si tuviéramos en nuestra mano 3 aprendices Y 2 negados Podríamos comprar una carta Que nos costara 3 Por lo tanto Yo ya me podría comprar esta carta Y una vez la juegue Esta carta En lugar de darme su conocimiento De 1 Como me la da el aprendiz Me da el conocimiento de 2 Entonces ya cada vez Tenemos una mano Con más horas Y podemos ir comprando Cartas más caras El coste más alto De todo el juego Es 9 Hay solamente una carta Que cuesta 9 Y es muy difícil de conseguir La verdad es que Al haber 21 turnos 5 de los cuales Son exámenes Y son duelos Son 16 turnos Y es bastante difícil llegar Vale En el deck building Yo creo que todos Nos conocimos un poquito más Danos unas cuantas pinceladas Acerca de los duelos ¿Cómo funcionarían esos duelos? Los duelos son De forma preparada Y medio oculta Es decir, al final de cada uno De nuestros turnos Se consideraría Que durante el día Hemos aprendido A hacer un hechizo Entonces cogeríamos Un hechizo De una pila aparte Que sería una pila Donde estarían estas cartas Y nosotros miraríamos Entre dependiendo Una cantidad de hechizos O otra Depende de nuestro nivel Que tengamos Cogeremos más cartas O menos Porque se considera Que somos mejores Y tenemos más para elegir Entonces nos quedaríamos Con uno Y nos quedaríamos Una pila aparte Que sería nuestro grimorio Que es con el mazo Con el que jugaremos Durante el examen Entonces durante el examen Nosotros cogeremos Una cantidad de cartas Que está marcada por el examen El examen te dicen Durante este examen Puedes usar un artilugio Y puedes usar tres hechizos Entonces es como las pautas Que nos ponen los profesores Para nosotros luchar Entonces entre todos los hechizos Que tengamos Y entre todos los artilugios Tenemos que elegir Tres hechizos para luchar Y un artilugio para luchar Pero nuestro oponente No lo sabe Porque claro Nosotros eso lo estamos preparando En nuestra habitación Decimos vale ¿Con qué voy a intentar Vencer a mi oponente? Entonces tú te quedas Con tus tres hechizos Y con tu artilugio Y te vas con eso al examen Entonces después el examen Es de forma oculta Como sería también en la realidad Si estuvimos en una escuela de magia Yo te voy a lanzar el hechizo Pero tú no sabes cuál es Así que nosotros Ponemos nuestros hechizos Boca abajo Uno enfrente del otro Y a la vez lo revelamos Vale Entonces al revelarse Los hechizos tienen una velocidad Que supone que es como El tiempo de casteo Cuanto más tardan en castearse Pues más tarde se lanzará El oponente los lanzará antes Y aparte tienen tres efectos Cada uno dependiendo Del nivel que seamos de ese color Vale Entonces una vez resuelto el hechizo Continuaríamos Y al final de toda la batalla El que haya gestionado mejor su batalla Y haya conseguido quitarle más vidas Al oponente Ganará esa batalla ¿Y cómo acaba el juego? ¿Quién gana la partida? La partida se acaba en el momento En que algún jugador Aprueba tres exámenes Como hemos dicho Hay cinco exámenes Durante todo el calendario Y se aprueba un examen Ganando o empatando Si hay empate Ambos jugadores ganan el examen Aprueban el examen Entonces el primero que llega a tres Gana Hay una posibilidad muy pequeña De que ambos jugadores Lleguen a tres a la vez Porque ambos jugadores Tengan dos puntos Y justamente empaten ese examen Entonces se hace una ronda extra Y si no después Hay un token de iniciativa Que marcaría quien ha ganado Que es una forma un poco Arreglada de ganar Pero que no me acaba De convencer demasiado A lo mejor encontraré Alguna forma antes de que salga El juego De arreglarlo Que la verdad es que es algo En lo que estoy trabajando Fuertemente Porque no me gusta que Ese punto de Bueno y si estáis empatando Todo el rato Pues al final que gane uno Encontrar alguna forma De paliarlo seguro Bueno ya la pensaremos Luego cuando apagamos las cámaras Le damos aquí a los cerebros Pesantes Y lo rumiamos un poquito Vale pues a mi me ha quedado Bastante claro Como veis habla muy rápido Porque se nota que Que él también es youtuber Que también tiene un canal La taberna de Edan Se llamaba La taberna de Edan Exacto Que os invito a verlo Os invito también A que os paséis por Por la campaña Para que le echéis un ojo Y veáis ya las cartas Además terminadas Con el último arte Y os invito también A que vengáis a la partida Para ver si estos chicos Que hablan tan alto También juegan tan Tan rápido Y tan guay O están así ¿Esto qué es? Una sota o un basto? Vale pues nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós